El estrés oxidativo es un problema a tomarse muy en cuenta en producción animal. Sus causas son el estrés térmico, micotoxinas en el pienso o un sistema inmune desafiado. ¿Qué ocurre? Un átomo pierde un electrón y se convierte en un radical libre. Este radical es muy reactivo y busca su equilibrio atómico, dañando en el proceso a otras células. El estrés oxidativo nos impide una producción animal exitosa y rentable. Métodos eficaces para su control son los antioxidantes como la vitamina E y determinados polifenoles. Los polifenoles son sustancias naturales que se encuentran sobre todo en uvas y vallas. Pero la mayoría de los polifenoles no están investigados y su efecto detallado es desconocido. A pesar de ello, se utilizan frecuentemente. MIABIT ofrece ahora la solución perfecta. MIAFENOL se compone de dos principios activos que están científicamente definidos y son 100% naturales. MIAFENOL posee un triple mecanismo de acción. MIAFENOL cede radicales libres al sistema enzimático responsable de su neutralización. Estabiliza y refuerza la membrana celular. Optimiza el funcionamiento del sistema enzimático antioxidante. MIAFENOL combate el estrés oxidativo de modo natural para una producción más rentable. MIAFENOL. 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 Gracias por ver el video.